Puedo decir que ese vestido te queda muy bien Pero esta vez no sé si no deberíamos ver Tú sabes que me gustas, pero tú tienes novio Y lo nuestro no puede volver a pasar 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Si te pegas a mi piel, pues lo hacemos otra vez 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Si te pegas a mi piel, pues lo hacemos otra vez Somos dos infieles No me echen la culpa a mi Si tú sabes que me gustas así Con tu pelo y tu cuerpo en mi Y me vuelven los recuerdos Y me vuelven los recuerdos Tú eres la leña, yo soy el fuego Me toca y aquí nos prendemos Sabe que esto pasó hace mucho Y si vuelve lo mismo, pues vuelve a pasar Yo sé lo que tú quieres Tampoco me he olvidado de ti Tu aroma me llega aquí Me recuerda al que te di De ese Valentín Tú sabes bien lo que tú quieres 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Si te pegas a mi piel, pues lo hacemos otra vez 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Si te pegas a mi piel, pues lo hacemos otra vez Tomamos una copa, hablamos muchas cosas Mira como el tiempo se pasó En mi mano una rosa, combina con tu boca Me dice que olvidemos del reloj Estás segura del delito que tú quieres hacer No te juzgo porque somos dos esclavos del placer Y tranquila que de aquí nadie se entera Solo sé Mi almohada, el colchón, una botella y la pared Somos dos infieles No me echen la culpa a mi Si tú sabes que me gustas así Con tu pelo y cuerpo en mi Y me vuelven los recuerdos Y me vuelven los recuerdos 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Si te pegas a mi piel, pues lo hacemos otra vez 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Si te pegas a mi piel, pues lo hacemos otra vez Baby